Nos vamos ahora hasta el desierto israelí de Negev. Allí vamos a disfrutar del parkour. Un fenómeno mundial que cada vez busca escenarios más espectaculares. 3, 2, 1... Concentración máxima. Van a jugarse la vida. Es emoción muy fuerte, ¿eh? Sorprende su agilidad y decisión en sus saltos, teniendo en cuenta que un error puede ser el último. Este grupo de parkourianos británicos ha sorprendido al mundo con sus peligrosos saltos. En este caso, se atreven con los recovecos del desierto de Negev, al sur de Israel. Exploradores de alturas que preparan el terreno para aterrizar sin mayores consecuencias. Eso sí, acaban cubiertos de arena. De pies a cabeza. Y aunque es gratificante ver los resultados, reconocen que lo peor es volver a subir. Y una vez arriba, se desata la locura. Demasiado riesgo que irónicamente terminó solo como un esquince de tobillo de uno de los integrantes. Nadal ha desquiciado, ya lo ven, al grego Chinchipas. En Abu Dhabi, en unos segundos les cuento qué ha pasado. Nadal podrá celebrar las navidades con la mejor de su sonrisa hasta el ganar en la final de Abu Dhabi frente a Estefano Chinchipas. Al que desquició con la contundencia de su juego, ya lo ven, el grego destrozo su raqueta contra esas sillas. Una imagen fuera de lugar en un torneo de exhibición que se lleva para casa, el número uno del mundo. Sí, es un dream ball. Ha cogido un kilito de más. En unos segundos les voy a contar de qué se trata. El dream ball ha sido la gran estrella en la presentación del Estadio Olímpico de Tokyo. Y que no lo estará ya sobre la pista, en estos juegos del año que viene, se denota que se ha retirado del atletismo. Aún es capaz de volar cuando corre, pero su perfil ya no es tan estilizado. Y encima ahora llegan las navidades. Antes, en unos segundos, sin más gozales con el tiempo, nosotros volvemos mañana con más deporte. Disfruten de la noche.